Pues en esta ocasión nos vamos a aventar la de peligro de extensión de la adictiva a ver que tal, a ver que tal nos sale Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te he amado, no lo vuelvo a repetir Las noches en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te ha acompañado? El que siempre estuvo ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que ya habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero hay lo malo No fui correspondiente Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extensión Esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueve en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extensión De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueve en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero